Y quiero que se llenen de ese azul hasta que hagan una burbuja alrededor de ustedes. Una burbuja azul y en esa burbuja se sienten tranquilas y relajadas. Y vamos a adelantar como si todas fuéramos al nacional. Quiero que se imaginen que ya están en el gimnasio de Cancún. Y quiero que van a dar la mejor competencia de su vida. Quiero que vean un aparato y que todo les sale perfecto. Todo perfecto. La mejor competencia de su vida. Oro, oro, oro. No me conformo con menos. Pasen a otro aparato y vean también todo perfecto. Películas previas a una competencia.